My Baby Cupido no te entiendo al hablar de ese ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión De fallar las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Ay sí Cupido no te entiendo si la suerte me odia Y me ha dado de herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas pero no aciertas una Mis febreros son largos aunque no sea tu intención Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Yes sir Me gusta mi bachata No quiero fechas de calendario Visitas en mi horario Si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores Si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cupido Dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale mis razones I don't need no love in my life I don't need no love in my life I don't need no love in my life Oh 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 Gracias por ver el video